La canasta básica, otra vez con aumentos. En mayo, una familia necesitó poco más de 217 mil pesos para no ser pobre, lo que representa un 7,2% más que en el mes de abril. La batalla para llegar a fin de mes y endeudarse lo menos posible. Buenas noches, ¿cómo les va? Esto es DarTV Noticias, edición central. Prácticamente sobre el final del día miércoles, vamos a repasar juntos cuáles fueron los principales temas de este día. Arrancamos de la siguiente manera. Bienvenidos. No habrá paro de transporte en Córdoba. La medida de fuerza lanzada a nivel nacional no afectará el servicio en la ciudad. Desde la municipalidad se comprometieron a garantizar los fondos para equiparar la paritaria dispuesta en el AMBA. Tragedia en Córdoba. Operario murió electrocutado. En barrio San Martín, el trabajador habría sufrido una descarga eléctrica mientras instalaba domos de cámaras de seguridad para la policía. Cayó de una altura de 5 metros y falleció en el acto. Cuatro detenidos por drogas en el show del DJ Hernán Cataño. Secuestraron pastillas de éxtasis, cocaína y marihuana en el ingreso a la fiesta electrónica. Se desarrolló en el predio de Barrio Talleres Este. Hallaron restos óseos e investigan si se trata de Cecilia. A 20 días de la desaparición de Cecilia Estresowski, los buzos del operativo encontraron restos óseos aparentemente triturados y un dije que sería de la joven. Merenciano Sena es uno de los principales detenidos por el caso y aseguró que es inocente. Confirmado, Instituto Belgrano en el Kempe. Será el próximo domingo 2 de julio con la presencia de ambas hinchadas, pero con horario a definir. Al menos 16 heridos en una fuerte explosión en París. Hay 7 personas en grave estado y varios edificios dañados en el centro de la ciudad francesa. Aparentemente, una fuga de gas habría provocado el estallido y posterior incendio. La canasta básica otra vez con aumentos. Según los registros oficiales, durante el mes de mayo, una familia tipo necesitó cerca de 218 mil pesos para no ser pobre. El costo de la canasta básica total se incrementó en un 7,2% durante el mes de mayo, por lo que un grupo familiar necesitó contar con ingresos por 217 mil 915 pesos para evitar ubicarse en situación de pobreza. Mientras tanto, la canasta básica alimentaria subió 5,2%, por lo que para no caer en la línea de indigencia se necesitaron 99 mil 53 pesos. Cabe recordar que el INDEC dio cuenta la semana pasada que la inflación durante mayo fue del 7,8% y el rubro que más aumentó fue alimentos y bebidas. El monóxido de carbono se cobró una nueva vida en Córdoba. En los últimos 15 días ya se registraron con este 5 fallecimientos a raíz de la intoxicación con monóxido de carbono. En este último caso, un hombre de 58 años falleció intoxicado mientras utilizaba un bracero para combatir las bajas temperaturas. La víctima fatal fue encontrada en el interior de una barbería de barrio Müller de Córdoba capital. El hombre fallecido fue identificado como Héctor Gerardo Machado. Aparentemente se habría acostado a dormir al lado del bracero y para ingresar debieron forzar la puerta ya que estaba sin vida en la cama. Triple choque en la autopista Córdoba-Carlos Paz pudo haber sido una tragedia, pero se salvaron de milagro. La conductora de un Ford Focus perdió el control, se cruzó al carril contrario y chocó contra un camión y una camioneta Renault Duster. El triple choque se produjo a la altura del primer puente de Malagueño, en la mano que va desde el peaje hacia la ciudad serrana. A causa del violento impacto, el motor del Ford Focus salió despedido y voló alrededor de 50 metros. La conductora sufrió politraumatismo de tórax, pero está fuera de peligro. Mañana jueves 22 de junio hay paro docente lanzado a nivel nacional y en Córdoba la UPC y el Sadov adhieren a esta medida en rechazo de la reforma constitucional en la provincia de Jujuy. La medida de fuerza se desató a causa de múltiples reclamos por parte de los docentes. La represión al pueblo jujeño, el pedido de aumento salarial y el desacuerdo a la reforma constitucional, que es una pérdida total de derechos y avanza hacia la criminalización de la protesta, confirmó Zulema Miretti, secretaria general adjunta del sindicato. Y tras la polémica reforma de la Constitución aprobada en la provincia de Jujuy, el presidente Alberto Fernández confirmó que irá a la justicia para determinar si los artículos son inconstitucionales. El presidente aclaró que se trata de la postura del gobierno nacional ante los hechos de violencia desatados en la provincia norteña en las últimas horas. Cuestionó a Gerardo Morales y dijo que lo ocurrido en la provincia norteña es un banco de prueba de la represión. Antes de despedirnos, conocemos juntos cómo se viene el tiempo para las próximas 48 horas en Córdoba capital. Les voy anticipando jueves y viernes con un paulatino ascenso de las temperaturas, pero no nos va a abandonar la humedad. Si lavamos la ropa, tener mucha paciencia, pero de a poquito empezará a volver el sol. Muy bien, le ponemos punto final a la presente edición. Recuerden que pueden seguir informados a través de nuestro sitio web dartevenoticias.com.ar y además los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, ha sido un placer. Los esperamos el viernes para realizar juntos una nueva edición de Dartevenoticias. Chau, que descanse. Chau, que descanse.